El Aseo Mamacita Mamacita, mamacita, ya me voy a estudiar Lávame mis manecitas con aguita y con jabón Los zapatos de ilustrado y bien limpio mi mandil Ahora todos Mamacita, mamacita, ya me voy a estudiar Lávame mis manecitas con aguita y con jabón Los zapatos bien ilustrado y bien limpio mi mandil Eso, vamos, vamos, eso Mamacita, mamacita, ya me voy a estudiar Mamacita, ya me voy a estudiar